¿Qué tal amigos del canal de hoy vamos a hablar de esta avaladora brother de sus características y su modo de uso? otro modelo que encontramos en el mercado es la avaladora yuki mecánicamente es muy similar la máquina y ya si continuamos con la línea de brother podemos encontrar la H800B que ya sería una máquina electrónica que obviamente pues ya no trabaja con un motor de embrague sino ya trabaja con motor paso a paso son motores incorporados en este modelo lo podemos encontrar en su clase 2 3 y 5 y el modo de uso precisamente es para materiales livianos velocidad pues tenemos desde 3200 o 2800 rpm son revoluciones por minuto del motor el número de puntadas que puede trabajar esta máquina está entre 60 y 360 puntadas ya para lo que es el tamaño del ojal lo podemos encontrar en lo que es la clase 2 y 3 entre 6.5 y 32 milímetros que es el largo y para su clase 5 entre 32 y 48 milímetros ya el ancho encontramos de 2 a 6 milímetros el grosor que podemos obtener en esta máquina para el ojal está entre 4 3.5 y 5 milímetros dependiendo del modelo en cuanto a su clamp o su prensa telas encontramos lo que son de 13 de 12.5 y de 12 dependiendo del del modelo del modelo y pues la barra aguja tenemos este diámetro de 35.7 milímetros y al tipo de aguja que utiliza esta máquina es de px5 otra referencia es 134 que es cubo grueso el calibre normalmente dependiendo del material lo trabajamos entre 70 y 110 y sistema de lubricación automática en estas piezas tenemos esta manija que nos ayuda a ubicar el ojal cuando se nos revienta el hilo tenemos aquí lo que es el diferencial que nos ayuda a graduar el largo del ojal esta es nuestra palanca de emergencia nuestro stop lo imprimimos cuando vemos que la aguja se parte este es nuestro devanador de canilla este disco es la leva de alimentación trae una pista que mediante esta palanca nos da lo que es el transporte de la máquina como tal entonces pues esta palanca de alimentación lo que hace generar el movimiento como tal desde el disco hacia lo que es el brazo del clan que vendría en esta parte cuando encontramos nuestro sistema tensor que es este se compone de estos elementos nuestro tensor guía hilo de la placa de liberación del hilo que pues hace su movimiento durante la formación del ojal como tal este ya sería nuestra mirilla de lo que es el aceite tenemos nuestro guía hilo y después nuestro alambre interruptor que habilita la caída de la cuchilla central y pues esto nos ayuda a que no se dañe nuestro ojal por aquí vemos esta es nuestra palanca de barra de corte encontramos la palanca de parada de cuchilla el tornillo de gradación de recorrido de la cuchilla que es este trabaja de esta manera tornillo de presión del prensatela siguiente nuestro tensor de hilo guía hilos aquí como tal la barra aguja y nuestro clam este es el clam por aquí encontramos la cuchilla de corte central que es esta podemos hacer un movimiento manual de la cuchilla de la parte superior aquí debemos lubricar esta parte para que deslice vamos con nuestro mecanismo de corte de hilo superior que ya sería nuestra tijera va por este extremo vamos a ubicar la cámara mejor este es el soporte de la tijera donde está este tornillo de pala este mecanismo se habilita por este extremo aquí vemos estas dos extremos de esta palanca desde el pedal que se acciona y esta otra de color negro que es la que habilita lo que es nuestra tijera aquí encontramos lo que son piñones intercambiables aquí como se dan cuenta izquierda y derecha esto nos da una cantidad de puntada como dice esta tabla así que hay que tener estos piñones para hacer este cambio como tal encontramos otro punto importante que es este como se dan cuenta acá nos está hablando del ojal acá podemos dar cierta medida al ojal el grosor como tal aquí mediante esos dos tornillos lo podemos variar listo continuando vamos a una parte muy importante de la máquina que es nuestro sistema de embrague como se dan cuenta hoy en día las máquinas electrónicas pues traen motores incorporados por esta parte encontramos el mecanismo tensor de la polea como se dan cuenta trabaja de esta forma para tensionar la correa esta es nuestra palanca de arranque mediante el pedal como se dan cuenta vienen dos pedales el izquierdo es para levantar el pie y el derecho para accionar la máquina entonces mediante la palanca de arranque y esta transmisión de polea desde el motor va a empezar la máquina a trabajar bien espero que hasta aquí haya sido todo muy claro ahora vamos a continuar con el enhebrado de la máquina me faltó mostrarles lo que es nuestra bobina de cinta que es esta entonces continuamos con el enhebrado va desde aquí desde el árbol va a este guía hilos se enhebra en U pasa por detrás de este guía a este guía hilos siguiente guía hilo baja y sube en U alambre de ruptura de corte que es este luego sube la palanca tira hilos baja derecho lo más directamente posible en la aguja esta nuestra aguja se enhebra de atrás hacia adelante como se dan cuenta con el enhebrado del hilo inferior tenemos el carretel y nuestra portacanilla tras este muelle la vamos a enhebrar de la siguiente manera nuestro carretel lo ubicamos normal pero hay que tener en cuenta que esta trae una guía va hacia atrás por debajo del muelle aquí sostenemos la hebra encajamos en la parte de adelante y en U la volvemos a colocar queda de esta manera tiene un enhebrado muy diferente a cualquier otra máquina dejamos nuestra colita de hilo quedaría así en el enhebrado inferior ahora ubicamos de frente nuestra portacanilla en el gancho y empujamos hasta escuchar es un sonido vamos con nuestro ensayo de costura usamos nuestro pedal derecho para accionar y se dan cuenta forma el lado izquierdo presilla el lado derecho y luego presilla presionamos nuestro pedal izquierdo para habilitar el corte superior de esta manera corremos el material para hacer un nuevo ojal levantamos el pie volvemos y prensamos y arrancamos nuevamente volvemos a presionar nuestro pedal izquierdo y volvemos a ubicar de esta manera muy sencillo de manejar